Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12 Calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0432 Es un placer estar de regreso con ustedes, para el Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, Marzo pondría punto final a la intensa sequía que padece Colombia como consecuencia del fenómeno del niño. Bueno, el fenómeno del niño ha hecho presencia en Colombia desde el 2015-2016, ha generado una situación de activar todo el esquema por el desabastecimiento de agua. Empezamos en un momento a tener efectos en más de 326 municipios, hoy ya estamos en 86 por los esquemas que se han dado de prevención y atención. El gobierno hizo una inversión general en la prevención del fenómeno de 1.4 billones de pesos. Hoy, en la etapa final, mantenemos un esquema de respuesta, especialmente en la zona de La Guajira, en la zona Caribe en su totalidad. Se mantiene atención especial en zonas como los santanderes, en la zona del eje cafetero, Caldas específicamente. Y se continúa con un esquema aún sin bajar la guardia de prevención contra los incendios forestales. Hoy hay ocho incendios forestales activos causados por la mano del hombre. Queremos que haya todo el esquema de racionamiento de agua y racionamiento y buen uso de energía. El esquema se mantiene hasta que la situación retorne a la normalidad, dándole la entrada a la temporada de lluvias que próximamente la estaremos recibiendo en el mes de marzo.